Durante el mes de diciembre del año pasado se aprobó el nuevo IMAR, Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales. Supone en muchos casos un aumento de la presión fiscal para los aragoneses. El objetivo de los impuestos medioambientales, como el IMAR, no debe ser en ningún caso recaudar, sino la protección medioambiental de nuestro medioambiente. Y en una situación económica como la actual, pedimos y solicitamos al Gobierno de Arangón que suspenda la aplicación del IMAR, al igual que ha hecho la Comunidad Valenciana. No caben excusas cuando tienen el ejemplo de otras comunidades autónomas y en este caso una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista. La suspensión se solicita sobre el periodo de facturación de 2022 y en aquellos municipios en los que se gira con un año de retraso, como es el caso entre otros del Ayuntamiento de Zaragoza, también la suspensión de la facturación del año 2021. Los aragoneses somos los que más pagamos en este impuesto medioambiental. Por tanto, insisto, nuestra petición, nuestra demanda desde el Grupo Parlamentario Popular es que se suspenda, que se suspenda en medio de esta crisis, de esta subida de precios, de esta inflación, el impuesto medioambiental de aguas residuales.